Y la lletra Hay una luz sobre tu habitación Dos gatos solos en el callejón Una mitad buscando su mitad Una de las flores que me quieran dar ¿Cuál fue la noche que nos acercó? ¿Qué puso play a la imaginación? ¿Y dónde comienza la casualidad? Para escaparnos de la realidad Píntame el aire de color Dame a beber veneno Que se usa la violencia del dolor Y no quiero morir de lo que muero Y no te dividas Multiplícate conmigo Yo quiero ser en tus pulmigas Lo que es en la flor del río Y no te dividas Multiplícate conmigo Si hay que matar al deseo Yo quiero ser el asesino Yo quiero ser, quiero ser, quiero ser el asesino Quítame tan solo No puedo contar Te hice la víctima de tu atracción Tú hirías la fuerza de mi gravedad Y yo la manzana que se desprendió Píntame el aire de color Dame beber veneno Que te hace la violencia del amor No quiero morir de lo que muero Y no te dividas Multiplícate conmigo Yo quiero ser en tus pupilas Lo que es en la flor, el río Y no te dividas Multiplícate conmigo Si hay que matar al deseo Yo quiero ser el asesino Yo sé que no 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 quiero ser el asesino